Muy buenos días, soy el padre Enrique Alvarado, vicario del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, me da gusto poder celebrar esta Eucaristía que se está filmando y que podrá seguirse por la televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para encontrarnos plenamente con el Señor, reconozcamos desde nuestro interior nuestras faltas y pidamos perdón a Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Los invito a entonar el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a tomar asiento para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó. El cielo y al abismo eran lanzados sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Amén. 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 Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos se despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy las lecturas nos ponen frente a la disyuntiva de la fe en Cristo. En una vida llena de contrastes y de polaridades que tensionan nuestra mente y sentimientos al máximo por tratar de encontrar el porqué de las cosas e intentar llevar la barca de nuestra vida y de nuestra historia a mejor puerto posible. Así lo vivieron los primeros cristianos durante la persecución y se preguntaban mientras veían morir a muchos de ellos, ¿Dónde estás, Señor? ¿Acaso no te importa que moramos? Nosotros, queridos hermanos, los seguidores de Jesús, no estamos exentos de los avatares de la vida y de sus múltiples contradicciones. En nuestra vida se entremezclan los aciertos, las luces, las alegrías y los gozos. Tenemos errores, existen sombras en nuestras vidas, tristezas y también sufrimientos. Somos como todos, hijos de la vida y de la historia que tratamos, aunque no siempre lo logramos, de dar sentido a todo lo que somos y hacemos y a todo lo que acontece en el tiempo y en el espacio en el que habitamos. Los discípulos del Maestro no tenemos anestesiado los sentidos ni adormecido el corazón. Nos alegramos y nos duelen las cosas que pasan. Nos asusta la incertidumbre y nos paralizan los miedos. Somos personas normales hechas de carne y hueso y tejidas y amasadas en el tiempo y en la experiencia. Sin embargo, en medio de nuestra frágil humanidad, existe una fuerza que nos impulsa a seguir siempre adelante. Esa fuerza inagotable es la certeza de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Hermanos, Él siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Nunca nos ha dejado solos. Aunque nuestro corazón no lo vea, Jesús y su discreta o gran presencia están alentando siempre nuestro esfuerzo e invitándonos a reconocer con humildad nuestros logros. La imagen que nos presenta hoy la Escritura de Jesús dormido en la popa y la reacción de los discípulos que no entienden cómo Él sigue tan tranquilo en medio de la agitación de la mar, remueve nuestra fe y nos interroga hoy como ayer. ¿Por qué preocuparnos si Dios está con nosotros? ¿Por qué dudamos de su presencia viva y eficaz en medio de nosotros? Queridos hermanos, no se trata de soluciones mágicas o de una negación ingenua a nuestra realidad. Se trata de reconocer que en la presencia discreta o grandiosa de Jesús en nuestras vidas encontramos nuestra fuerza y la lucidez necesaria para acoger y transformar las situaciones adversas que nos sobrevienen. Yo me considero providencialista. Soy hijo de San Cayetano. Sé que la vida nos demanda trabajo y nos exige poner de nuestra parte lo mejor para hacer de este mundo un lugar propicio para todos y todas. Pero también tengo la certeza que desde la fe en Dios, que optó por hacerse carne y cercanía, que Dios está con nosotros, que su presencia nos habita y nos lanza y acompaña a la aventura de lo infinito. Pero, queridos hermanos, Dios está presente. La pregunta es la siguiente. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Amén. Creo en un solo Dios, Padre de todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza, te rogamos Señor. Pidamos por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan felizmente su ministerio. Roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundante de su divina bondad. Roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con Cristo, testimonio de una vida firme, testimonio de adhesión a Cristo. Roguemos al Señor. Escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a tomar asiento para preparar nuestros dones. Gracias. 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 Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de sus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tantos misterios. Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Dios, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron ya en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Cayetano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de un mismo Padre, compartamos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, miren, Él es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos todos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Renovamos, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo. Concedenos que lo realicemos con asidua devoción. Lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Es evidente que tenemos necesidad de medios materiales para llevar a cabo esta tarea. Por eso agradecemos vivamente que hagan llegar sus donativos a la Fundación Católica de Denver. Dios los bendiga por su generosidad. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en la alegría de haber participado de la Mesa del Señor, sabiendo que Él nos ama y siempre está en medio de nosotros, vayamos en paz glorificando su nombre. Nuestra celebración ha terminado. Gracias. 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 En 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.